Pues aquí estamos de vuelta en nuestro estudio después de ese repaso a la prensa que nos ha hecho como todas las mañanas María López y como ya les anunciaba, seguimos con nuestra tanda de entrevistas electorales. Hoy nos acompaña ya aquí, es un viejo conocido de este programa, don Jaime Lisabeski, candidato del Partido Socialista de Madrid al Ayuntamiento, precisamente de la capital. Señor Lisabeski, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, gracias. Bueno, llevan ya cinco días de campaña, hoy comienzan el sexto. ¿Cuál es el balance? ¿Qué tal lo está pasando usted? Yo lo estoy pasando bien, lo cual no quiere decir que esto no sea bastante movidito, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cualquier caso es un poco el fruto del trabajo de los meses anteriores, en tener un programa cuajado, el poder ir dedicándote a hablar con la gente. Ayer fue un día para mí muy, muy intenso y en ese sentido no hay tiempo para aburrirse, pero además a mí me divierte. Me gusta el contacto con la gente. Dice Marcelino Iglesias que aunque el Partido Socialista en general, en todas las comunidades y en los municipios, no ha empezado con muy buenas expectativas a cuenta de las encuestas, a estas alturas de la campaña ya han conseguido ustedes que el número de indecisos disminuya del 30 al 14% y que además esa disminución sea favorable al Partido Socialista. Eso dice el secretario de Organización de su partido. Yo no sé si usted ha apreciado este mismo entusiasmo entre los madrileños. ¿Cómo voy yo a llevar la contraria al secretario de Organización de mi partido? A veces hay que hacerlo. Nada más lejos de mi intención. Yo es que no conozco encuestas. Yo ni hago, ni suelo ver. Ni se fía usted de las encuestas, ni nada. No, sí, sí, yo sí me fío. Yo siempre he dicho que las encuestas lo que miden es un estado de ánimo de la población en un momento determinado. Es como una medida fija. Luego pues eso va avanzando de una manera o de otra. Yo creo que cuando se suele ocurrir con el Partido Socialista, cuando va avanzando la campaña, cuando se van conociendo propuestas, etcétera, pues se suele establecer una mayor relación del electorado con el Partido Socialista. Y si dice Margino Iglesias eso, pues es muy buena noticia. Yo no tengo ningún dato. Yo lo que sí he notado, y me he recorrido muchos barrios de Madrid y he estado hablando con la gente, bueno, pues yo sí he notado una cierta ola de, por lo menos hacia mi persona, de simpatía. No he notado un rechazo fuerte. Y algunos que dicen, no quiero de eso para nada, pero otros cuando le das un folleto, sí, muchas gracias. Y la verdad es que posiblemente se ha también derivado porque he estado mucho tiempo en el deporte. Pues seguramente. Pero conmigo yo no tengo más que buenas palabras del trato de la gente. Luego ya la evolución del voto, pues eso, ni he podido estudiarlo, ni conozco datos, y eso se lo dejo para aquellos que manejan estas encuestas. Señor Visabeski, ¿qué es lo primero que haría usted si el próximo día 22 ganase las elecciones a la alcaldía de Madrid? Bueno, yo lo vengo diciendo, ese es público notario, que el principal problema que tenemos en Madrid es el paro, que se ha duplicado en los cuatro últimos años, igual que en todo nuestro país. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es llamar a todos. Y por eso propuse, no solo en el debate de TeleMadrid, sino que fue el lunes, sino el día anterior, el domingo, en un meeting en el que participó Felipe González, yo hablé del pacto de la Villa, porque yo creo que, hombre, salvando las distancias, a nivel municipal es necesario que nos pongamos todos de acuerdo. Salvando las distancias me refiero a aquellos famosos pactos de la Moncloa. Esto no tiene la misma importancia ni política, pero recuperar un poquitín ese espíritu de la transición, en decir, vamos a ver, gobierne quien gobierne, que estén aquí en la oposición, que esté el gobierno, por supuesto los empresarios, los sindicatos, pongámonos de acuerdo en una serie de cosas, que eso no significa que dejes tus prioridades, tu ideología de lado, sino simplemente que a veces hay que ponerse de acuerdo con respecto a temas que realmente preocupan a los ciudadanos y que digan, oiga, esto de los políticos sirve para algo. Eso sería lo primero que haría, intentar hacer ese acuerdo, lógicamente con un plan de desarrollo económico y un plan de empleo para Madrid, que podría explicar, pero por motivos de horario me imagino... Ahora le iremos preguntando y iremos disminuyendo algunas de las partes de su programa electoral, pero hace unos días estuvo aquí su compañero el otro día en el debate, Ángel Pérez, candidato de Izquierda Unida, y nos dijo que en el caso de que el Partido Popular ganase las elecciones pero perdiese la mayoría absoluta, él evidentemente, para evitar que Alberto Ruiz Gallardón repita, le votaría a usted la embestidura, pero que no contempla de ninguna manera un gobierno conjunto entre el Partido Socialista e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, porque él nos dijo que considera que en estos momentos el Partido Socialista no tiene nada que ver con lo que él considera que es la izquierda. Bueno, yo en la parte final no voy a entrar, yo lo que haría también es si él ganara las elecciones y no tuviera una manera absoluta, también puede contar con mis votos. Aquí hay una cultura en Madrid del entendimiento de la izquierda, yo he sido siempre muy respetuoso con lo que hemos denominado izquierda plural, fui protagonista en los acuerdos que, por ejemplo, del año 91 a 95, a través de un pacto de legislatura permitieron que en la Comunidad de Madrid gobernara el Partido Socialista con apoyo en la Asamblea de Izquierda Unida. En ese sentido yo creo que los programas hay que verlos y hay que sumarlos y yo creo que son sumables en muchos aspectos, en otros no. O sea, usted cree que el actual programa que presenta usted y el programa que presenta Izquierda Unida son sumables, se pueden combinar en un gobierno. En lo que yo conozco, sí, a mí ahora mismo eso no es lo que más me preocupa, a mí lo que me preocupa es sacar el mejor resultado posible. Lo que ocurre es que me da la sensación que tanto Izquierda Unida como el Partido Popular están intentando llevar a cabo una campaña y están en su perfecto y legítimo derecho más nacional. Es decir, yo creo que los comentarios que puede hacer o las reflexiones que puede hacer el Partido Popular o Izquierda Unida muchas veces me han referido a aspectos o a decisiones que ha tenido que tomar el gobierno nacional en el caso de Izquierda Unida, sobre todo en momentos de crisis. Y ahí puede existir una diferencia. Pero estamos hablando de la ciudad de Madrid y estamos hablando de unas actuaciones locales, como se puede hablar de otras regionales. Pero yo creo que eso es política afición ahora mismo, porque bastante tenemos cada uno en defender nuestro programa, en hacer nuestros actos, pero yo tanto con Ángel Pérez como con Ruiz Gallardón tengo buena relación personal, lo cual, aunque algunos piensen que, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho. Primero, aquí no hay ningún tongo, y yo creo que se viene en debate. Cuando hay que atacar se ataca, cuando hay que defenderse se defiende, eso sí, con respeto. Y segundo, pues muchas veces la relación personal ayuda, ayuda a poder llevar a cabo políticas que sean positivas para los ciudadanos. Pongo el ejemplo de la candidatura olímpica. Al final no pudo ser. Yo creo que estuvimos ahí todos arrimando el hombro, sin búsqueda de mayor o menor protagonismo, y en ese sentido, pues yo, es uno de los momentos políticos de mi vida en los que me he sentido más a gusto, trabajando con todos. Ahí estaba desde Izquierda Unida con Ángel Pérez, hasta el señor Ruiz Gallardón liderando el proyecto, para eso era el alcalde, David Lucas como grupo socialista, y yo como secretario he estado para el deporte, y todo el gobierno, incluido el presidente Zapatero. Nadie, nadie, por una causa noble y justa, intentó, yo creo, ni sacar más la cabeza, ni generó problemas, ni nada de nada. Y en ese sentido, yo creo que ese espíritu olímpico, ese espíritu madrid-olímpico, es el que hay que aplicar para luchar contra el paro. Le veo a usted, pero un clive al tripartito, casi, casi, señor Isavesky. Bueno, tripartito y paritario, ¿no? Como decíamos cuando... Paritario no sería mucho si están ustedes tres, que son tres señores con toda la barba, iba a decir, a excepción del señor Gallardón. Cuando tenía mis responsabilidades también sindicales, que las he tenido a lo largo de mi vida. No, 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 yo no estoy de acuerdo con el tripartito, yo creo que hay unas diferencias enormes en muchos aspectos, en políticas sociales, por ejemplo, creo que no coincidimos en absoluto, en la visión de lo que es la ciudad, no coincidimos en absoluto. Yo con el Partido Popular, yo estoy en desacuerdo con ese urbanismo, que tiene mucho que ver con la especulación, el desarrollo que se ha hecho de Madrid, con el paso del tiempo se verá, que yo creo que no es adecuado ni acertado, no me gusta ese modelo, no me gusta su política de viviendas, no me gusta su excesiva política de privatizaciones, no me gusta ese cruzarse de brazos o mirar para otro lado, si hay un problema con los trabajadores de la limpieza, porque no se paga por culpa de la deuda que ha adquirido el alcalde, no se pagan las empresas, ellos no pagan a los trabajadores o les trabajan el salario, incluso ponen en peligro su puesto de trabajo, no reciben a los bomberos, tengo unas enormes diferencias con lo que es la gestión de la ciudad y el modo de gestionarla con el señor Ruiz Gallardón, y ideológicamente también tengo muchas diferencias en bastantes cosas. Dicho esto, lo único que he comentado es que cuando hay un tema que digamos es de interés de todos, y en este caso interés regional y nacional, si se me apura, como es el tema del paro, yo creo que aquí sí que hay que arrimar el hombro, pero ya le digo, yo si estoy en el gobierno contaré con todo el mundo, y si estoy en la oposición, pues haré una leal oposición, pero no voy a renunciar a ninguno de mis principios, porque llevo 37 años militando en el Partido Socialista, con mucho orgullo, creo en lo que hago, tengo mis convicciones creo que arraigadas, y en ese sentido no voy a dar entre guías ni un paso atrás, pero cuando hay un problema grave, cuando es necesario ponerse de acuerdo, el primero que va a estar ahí, por eso he sido el primero que lo propuso, y no solo en el debate de Tener Madrid, sino antes, voy a ser yo. Por cierto, ha mencionado usted hace unos segundos en Madrid Olímpico, si usted es alcalde lo va a volver a intentar, ¿volvería a intentar el Madrid Olímpico? Bueno, esto lo he hablado con el señor Luis Gallardón, cuando era secretario de Estado, y posteriormente, y en ese sentido, en el programa lo que hacemos es una llamada, que salgo de esta encima de la mesa, pero que hay que hacerlo, hay unas condiciones necesarias que no suficientes, condiciones necesarias es que haya un acuerdo político, algo de unanimidad en la corporación, que haya un apoyo social, con lo cual yo no descarto que incluso se lleve a cabo en algún momento algún tipo de consulta popular, cosa que a veces no se ha utilizado demasiado. ¿Sería usted partidario de hacer un referéndum entre los madrileños por haber sido representados en una candidatura olímpica? Yo creo que hay que poner el término en la sociedad, en un momento determinado hay que saber qué es lo que quieren de verdad los madrileños, porque hay un problema y es la crisis que hay, y a veces a lo mejor puede parecer un lujo hablar a los madrileños con muchos puestos, con muchos desempleados y con falta de puestos de trabajo, y encima vamos a hacer una candidatura olímpica. ¿Qué es lo que hay a favor? Pues que en el proyecto que se hizo avanzaron bastante las obras, algunas han quedado colgadas, como el centro acuático, pero se avanzó bastante las obras, hay bastante dinero invertido, etc. Pero a mí esto lo más me preocupa, condición necesaria que haya acuerdo político, que haya acuerdo social, que el gobierno de España tiene que apoyar, por supuesto, y el gobierno de la comunidad, porque es muy importante, el ayuntamiento solo no puede, y por último, que se mire un poco a nivel internacional qué es lo que va a pasar. Mire, yo tengo mi experiencia a nivel internacional en deporte... Quisiera hacer, perdónenme, señor Isabel, unos cálculos un poquito más realistas, teniendo en cuenta cómo funciona este asunto de las sedes olímpicas, y sabiéndolo. Ni Albert Einstein, que para mí ha sido uno de los principales genios, ni Ramón y Cajal, que para mí es el que más orgullo me produce como español, como investigador, serían capaces de hacer cálculos ni realistas ni no realistas, porque, y sé que esto no les gusta a los miembros del Comité del Puntino Internacional, no hay ningún criterio, o sea, no es explicable, es explicable simplemente porque votan y lo harán libremente, pero que aquella ciudad maravillosa, como es Río, que queda la última en el informe técnico, que es cuando te examinan, te miran a ver cómo tienes, por los temas de seguridad, de medio ambiente, de las infraestructuras, cómo lo has colocado, y quedas el último, ¿cómo luego quedas el primero? Oiga, pues han expuesto mejor que nosotros, pero tú no te van a dar a unos Juegos Olímpicos, que hay en juego tantos miles de millones, y que tiene una audiencia global extraordinaria, entonces, yo no lo sé, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, ahora suena que África quiere presentar, y está en su perfecto hecho, y me parece muy bonito que lo haga, una candidatura, y se habla de Sudáfrica, y se habla, por ejemplo, de Durban, o de Johannesburgo, yo conozco Durban, conozco Johannesburgo, si se presenta una ciudad africana, eso no quiere decir que Madrid se dé marcha atrás, pero yo casi prefiero el sistema FIFA, que tampoco es justo, pero dicen, ahora toca África, bueno, pues ya sabes que no te presentas, porque claro, aquí se gasta un dinero, y aunque hay una parte importante de iniciativa privada, a la hora de lo que es la candidatura, lo que no es menos cierto, es que tampoco podemos generar una ilusión, en los madrileños y en los españoles, y luego ver casi imposible que se pueda conseguir, hay que medirlo, no es fácil, pero también le digo una cosa, y termino ya con este tema, lo haremos de la mano si lo hacemos, pero le añado otra cosa, Madrid necesita una alegría colectiva, Madrid siempre ha sido una ciudad que ha sufrido mucho, en la posguerra, en los atentados terroristas, y no ha tenido esa alegría colectiva, que ha podido tener Barcelona con los Juegos, o Sevilla con la Expo, y ojalá, ojalá pudiéramos dar esa alegría, pero ahora no vamos a picar al palo. Señor Sabesky, que se pone a hablar usted de deporte, y que vamos, le pierde, le pierde, vamos un poco a pie de calle, y a cosas que les interesan a los madrileños, ¿qué va a hacer usted con nuestros impuestos? Bueno, yo en eso he sido también muy claro desde el principio, creo que ha habido un incremento brutal de los impuestos, creo que el señor Luis Gallardón ha llevado a cabo una política que nos ha endeudado de una manera terrible, se ha multiplicado prácticamente por 5 la deuda desde que gobierna Gallardón, 6.453 millones de euros, él entonces, como no puede pagar esa deuda, le ha dado un ataque de afán recaudatorio, ha cogido una línea consistente en subir el IBI, lo subió el 14%, no ha aplicado ningún tipo de ayuda fiscal, perdón, ayuda social al pago del IBI, nos ha metido una nueva tasa, como es la tasa de basuras, que ya estaba en el IBI, que además es otro impuesto más, más que una tasa, porque lo pagan todos los que reciben el papelito del IBI, y que por eso pagan garajes, trasteros, etc., y además nos amenaza con un catastrazo, ha pedido él voluntariamente, y no tiene nada que ver el Ministerio de Economía y Hacienda, excepto la parte técnica en el 2009, que haya revisión del catastro. Yo voy a hacer, lo digo muy claramente, 1. eliminar la tasa de basuras, 2. congelar el IBI, 3. aplicar las, llamémosle, bonificaciones vía gasto social a aquellos colectivos que tengan más problemas a lo largo del tiempo, 4. Que lo digo, a ver si consigo, entre el mensaje en general, o que me oiga la gente, yo voy a quitar el catastrazo, en el primer pleno, que se celebre, si yo soy alcalde, pediré al Ministerio de Economía y Hacienda que quiten el catastrazo, la revisión catastral, porque la situación de crisis económica que estamos ahora, me parece que es muy poco oportuno, y se puede pedir dentro de dos años, tres años, cuando esto mejore. Por cierto, ayer los empresarios lo recibieron muy bien, voy a quitar el catastrazo. Y en ese sentido, pues creo que hay que apostar por los impuestos, nos gusten pagarlos o no, pero que hay que hacerlo con sensatez, no con una política como la del señor Ruy Gallardón, que además lo ha utilizado en obras que no han llegado a los ciudadanos madrileños. Por ejemplo, el lujoso Palacio de Cibeles, en donde tienen sus despachos, pues el alcalde, el vicealcalde, etcétera, etcétera, y que me parece que estaban perfectamente en la Plaza de la Villa, porque yo también volveré a la Plaza de la Villa. Pero eso es dinero para el contribuyente, señor Isabel, es que volver a generar toda la mudanza otra vez a la Plaza de la Villa. No, no, lo que es terrible es haber gastado 510 millones de euros en un edificio como es el Palacio de Cibeles y tener unos despachos que por metro cuadrado valen más de 9.300 euros. Pero la mayor parte del Palacio de Cibeles, que ha quedado precioso y los madrileños y la gente de fuera de Madrid lo disfrutan mucho, lo están disfrutando mucho. No, pero a mí me parece muy bien, pero me dirijo a aquellos que están pagando el IBI a estos niveles, a aquellos que pagan la tasa de basuras, a aquellos barrios y distritos que no tienen equipamientos, esos 9 distritos del sur y del este que tienen el 60% del paro, y les digo que se den un paseo por el Palacio de Cibeles que les va a gustar mucho. A ver si con eso tienen dinero para comer, a ver si con eso tienen ventajas de algún tipo social, a ver si con eso tienen más equipamientos. Por eso le digo, grandes diferencias en lo que es la gestión. Hay veces que uno no se puede permitir el lujo de comprarse un coche deportivo de la última gama o comprarse un chalet no sé dónde o irse de viaje en la vuelta al mundo. Yo creo que el señor Guigayardón ha vivido en una burbuja, no ha estado en la realidad de los ciudadanos y en ese sentido se ve clarísimo. Me parece un error por su parte terrible. Jaime. ¿Qué tal señor? ¿Qué sabes que buenos días? Muy bien, buenos días. Madrid tiene el dudoso honor de contar en su municipio con el mayor asentamiento chabolista de Europa en Cañada Real. Aproximadamente 30.000 personas viven allí. ¿Cómo piensas solucionar eso? Bueno, yo creo que esto es otro ejemplo de algo que hay que hacer y afrontar conjuntamente. Y lo que se está haciendo hasta ahora a mí no me satisface. No solamente es cuestión de hacer una ley en la Asamblea de Madrid o por parte del Gobierno de Madrid de carácter, digamos, urbanístico. Yo creo que tienen que entrar mucho temas que no sean solamente urbanísticos. Hay, por supuesto, aspectos medioambientales, pero sobre todo hay aspectos sociales. Yo creo que hay que hacer, pues, también trabajar conjuntamente en ello. Yo creo que en el propio ayuntamiento, según los datos que tengo, se llegó a una especie de acuerdo o a un acuerdo entre los tres grupos. Al final, el señor Luis Gallardón no ha sido capaz de, no diré la palabra imponer, pero al menos convencer a la señora Esperanza Aguirre. Es otro mal ejemplo de la falta de coordinación entre las administraciones, entre la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento actual. Y yo creo que hay que afrontarlo de una manera mucho más integral. ¿Ha de ser antes el acuerdo social que el urbanístico? Evidentemente. Si es que tú haces un acuerdo urbanístico, actúas de una manera urbanística y esas personas que están ahí, ¿qué hacen? Las trasladas a otro sitio. Es que si no, habrá que hacerlo a la vez. O sea, porque un desarrollo urbanístico, evidentemente, tiene sus tiempos. Pero si no lo adecúas y lo armonizas con actuaciones sociales, evidentemente, no se conseguirá el objetivo fundamental. Hola. Buenos días, señor Rizalaski. Hablaba usted hace un momento de este pacto de la villa de mínimos entre los tres partidos, digamos, de un acuerdo de mínimos. Creo que lo primero de lo que habría que llegar a un acuerdo es como crear empleo. Entonces, me gustaría saber qué medidas propone usted para solucionar esto que preocupa tanto. Lo fundamental para crear empleo es tener un modelo económico que permita crecer. Y cuando se crece económicamente, pues se genera riqueza y se puede crear empleo. Hay que creer mucho en los empresarios y en los emprendedores. Pero tenemos que cambiar el concepto de economía. Yo apuesto por una economía que sea más competitiva. Y creo que tenemos que aprovechar lo que tenemos. Primero, que no se destruya en una sola empresa más. No hay que olvidarlo. Hay que tener atención a la situación que tienen actualmente las empresas. Segundo, aquello que muchas veces ha caracterizado a Madrid, como es la parte industrial, no se puede dejar tirada. Hay muchos polígonos industriales que todavía siguen funcionando y tienen que tener un apoyo de tecnología, de información, de las comunicaciones, de movilidad, de acceso, de mejora, etc. Tercero, tenemos que apostar por un comercio. Por un comercio que no sea solo grandes superficies. No hago un mensaje contra grandes superficies. Yo las he utilizado. Pero ese comercio en los barrios es fundamental. Y cuarto, y a mi modo de ver, casi más importante, apostar por una economía basada en el conocimiento. Madrid, como peculiaridad, tiene muchas universidades, muchos organismos públicos de investigación. Hay una serie de líneas que se pueden llevar a cabo, ya se están llevando a cabo en algunos sitios, con ausencia, no sé si decir clamorosa, pero con una falta de presencia importante del Ayuntamiento de Madrid. Y tenemos que apostar por lo que es el empleo verde, con todo lo que tiene que ver el ahorro energético, las energías renovables, etc., que puede crear varios decenas de miles de puestos de trabajo. Y tenemos que apostar también por desarrollar la ley de dependencia, en la que, evidentemente, también se van a crear bastantes empleos. Y todos esos sectores de tecnología, ya vemos de Blanda, TIC, salud, biotecnología, nanotecnología, etc., puede crear muchos puestos, muchos puestos de trabajo para los jóvenes, y esa sería una línea fundamental. Y luego, las actuaciones en empleo, que evidentemente no me da tiempo a decir, pero que en nuestro programa figuran dirigidas a las empresas, a los emprendedores, a la economía social, a los autónomos, por tanto, y que se sientan protegidos, que se sientan con un ayuntamiento que no es el máximo responsable, porque las políticas dependen de la Comunidad de Madrid, pero que sí puede hacer algo. Y a mí me da la sensación de que el ayuntamiento hasta ahora ha hecho alguna cosa buena, como es la creación de los viveros de empresa, pero yo quiero ampliar esos viveros de empresa, también a empresas de base tecnológica. Es decir, hay muchas cosas que poner encima de la mesa para ponernos de acuerdo, y muchas medidas. Y desde luego, nosotros queremos apoyar a los emprendedores fundamentalmente. Hay que iniciar las líneas de los microcréditos. No sé, le podía hablar bastante tiempo, pero me mira la moderadora, como diciéndome... Yo le miro a Alejandra, sobre todo, que está deseando entrar a preguntarle. No estaba hablando de deporte, estaba hablando de Madrid y de economía, como he hablado antes. Alejandra. Buenos días, señor Risabeski. Pues de Madrid y de economía seguimos. Porque yo quería preguntarle por la refinanciación de la deuda, que ha sido uno de los caballos de batalla de esta legislatura. El señor Gallardón ha pedido por activa y por pasiva al gobierno de Zapatero que se le refinancie la deuda, como se hace con las comunidades autónomas, y la respuesta siempre ha sido negativa. Yo quería preguntarle si usted, cuando llegue a la vida municipal, ya sea como alcalde o como miembro de la oposición, mediará un poco con el gobierno de su mismo color político para conseguirlo. No, si me permite, esto no es un problema de mediación, es un problema de que hay que cumplir las reglas, ¿no? Y entonces el señor Luis Gallardón juega un partido de fútbol, sabe usted que hay una línea, que si pasa el balón fuera, pues es que hay que sacar de banda, y se va por fuera de la banda, da una vuelta, entra luego y le dice, oiga, que no puedo meter gol. No, no, es que usted se ha pasado. Usted se ha pasado. Sí, pero la deuda ya existe. Usted tiene unos criterios... No, pero usted tiene... Sí, claro, la deuda existe. Quiero decir, la realidad para los ciudadanos es que la deuda ya existe y usted se tiene que enfrentar a ella independientemente de que le parezca bien o no haber llegado. Claro, y lo primero que digo, que ha sido una persona que ha gastado alocadamente, decía el otro día de broma, y no es ofensivo, que era un deudópata, es que tiene auténtica pasión por la deuda. Y luego no digo lo que se lo gasta, que lo he dicho antes, como el Palacio de Cibeles, que le gusta tanto a nuestra moderadora, y a mí también me gusta muchísimo el Palacio de Cibeles. Eso le voy a decir, y a todos los madrileños, a ver a quién no le gusta el Palacio de Cibeles. A mí no me gusta pagar lo que hemos pagado, 510 millones de euros para lujo y eso. De eso yo no he hablado a la señora Isabel. Bueno, pero yo aprovecho... Yo digo que hay muchos madrileños que han ido a verlo y está preciosísimo. Y me parece muy bien que vayan a verlo, está en el centro de Madrid. Y ha costado 510 millones de euros, y eso tiene que saber bien los madrileños también. Y ese mensaje lo tengo que decir y decirlo claro. Entonces, el tema de la deuda es un tema que ha generado el señor Luis Gallardón, y que como siempre ahora lo que hace es mirar hacia arriba para ver cómo... a ver cómo... cómo lo puede solucionar. Y evidentemente, lo que no puede es hacer que se salten las normas que se aplican a otros ayuntamientos gobernados por socialistas como es Zaragoza, y que tampoco se le deja... No, no, perdón. Sí, 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 perdón, perdón. No te importa. Y luego, claro, hace unas comparaciones que no son homogéneas, ¿no? El presupuesto general del Estado es 64 veces el presupuesto de Madrid. El presupuesto general del Estado es un presupuesto que se gasta, por ejemplo, en temas de seguridad social, en pensiones, en policía, en ejército, en embajadas, que están muchas de ellas radicadas en Madrid. Por eso cuando hace una comparación, oiga, el madrileño debe tanto por mi culpa, entre comillas, o por el ayuntamiento y no sé cuántos, cinco veces más por el gobierno. Bueno, son comparaciones que son bastante, entre comillas, odiosas. O sea, me parece que son poco homogéneas y tal. Yo creo que la solución pasaría primero por apretarse el cinturón. Hay que reducir el 15% de los gastos de bienes corrientes y servicios con excepción de los gastos sociales, que es nuestra propuesta. En segundo lugar, algunas de las empresas que ha creado el señor Ruiz Gallardón hay que remunicipalizarlas. Por ejemplo, en Madrid calle 30, según nuestros cálculos, al ser una empresa mixta, intentó de esta manera tapar la deuda que había, pues fueron ciento, podemos ahorrar más de 160 millones de euros. En tercer lugar, si se remunicipaliza, porque hay que pagar una cuenta de reserva. En tercer lugar, pues esos gastos que podríamos denominar exagerados. Cuando llega el señor Ruiz Gallardón, se gastan cuatro millones en arrendamiento de edificios. El año pasado se gastaron 58 millones en arrendamiento de edificios. Se han gastado 390 millones de euros en lo que son trabajos de asistencia técnica y trabajos externos. Ha habido también un incremento muy importante de personas de su confianza, de personal directivo en el Ayuntamiento de Madrid, etcétera, etcétera. Hay que hacer ese ahorro. Y además de todo esto, yo creo que hay que intentar, que viene en mi programa, desarrollar la ley de capitalidad. Yo creo que Madrid necesita una carta municipal, como pongo, necesita un canon de capitalidad, necesita sentarse con las distintas administraciones e intentar buscar esa financiación. También hay, yo lo he denominado el plan CEO, plan capital. Porque claro, lo que parece absurdo es que, por ejemplo, la M30 se haya hecho solo con dinero del Ayuntamiento. Pagamos solamente los ciudadanos madrileños. ¿Por qué no se sentó con el gobierno y con la comunidad de Madrid para intentar buscar una fórmula en la que se pudiera invertir conjuntamente? Soluciones ahí. Sí, pero volviendo a, incidiendo en este asunto, precisamente su, el gobierno del Partido Socialista ya en su programa electoral la reforma de la ley de financiación de los ayuntamientos. No parece de recibo que el Ayuntamiento de Madrid tenga el mismo sistema de financiación que los 8.500 municipios menores de 5.000 habitantes. Madrid tiene 3,2 millones de habitantes y la única vía de financiación que tiene es a través de los impuestos y tasas municipales. No sé si usted está de acuerdo en que Madrid participe en el IBI y en el IRPF. Vamos a ver, el 25% de los presupuestos del Ayuntamiento le vienen de la Administración General del Estado porque muchas veces a veces nos perdemos con los números. En esta legislatura el gobierno de España y yo no quería hablar tanto del gobierno de España ahora, yo creo que ha hecho una apuesta importante también por los ayuntamientos. Tengo que referirme sin duda a los 902 millones de euros que el Plan E le ha dado al Ayuntamiento de Madrid. Ayuntamiento al que le deja refinanciarse como a otros subiendo el límite de 110 a 120 o 130 con 1.100 millones de euros más en el año 2009. Es decir, en ese sentido el Ayuntamiento no se puede quejar. Yo creo que sí sería bueno afrontar de una manera generalista y global la financiación local y una de las posibilidades es la modificación de la Ley de Haciendas Locales pero yo no puedo prometerlo. Yo digo que trabajaré en ello. Otra manera sería una mayor participación o participación real en los ingresos de las comunidades autónomas como ocurre en Andalucía y cosas que en Madrid nos ha hecho. Fórmulas hay, algunas de carácter general y otras de carácter más puntual. Señor, y sabéis que hay una cuestión que yo creo que interesa mucho a sus electores y es saber si pase lo que pase el próximo día 22 se va a quedar usted cuatro años en el Ayuntamiento de Madrid. Pues yo me pienso de dar cuatro años y alguno más, eso espero, si los electores me aguantan y si mi partido me quiere. Sí, sí, yo lógicamente pienso en ganar estas elecciones y si no consigo ganar estas elecciones pues voy a estar ahí haciendo una oposición. O sea que es un compromiso que usted adquiere con sus electores. se lo digo porque usted lo sabe mejor que yo que el Partido Socialista ha tenido un problema en los últimos tramos electorales en las últimas legislaturas y es que quien se presentaba al Ayuntamiento de Madrid en cuanto perdía salía corriendo. Es cierto, no es exactamente así, fue en el caso anterior, en el caso de Trinidad Jiménez estuvo prácticamente tres años y medio, pero mire Eli, usted me conoce hace muchos años y yo creo que hay que fiarse de las personas y yo a mi edad y con la trayectoria que tengo, buena, mala o regular, lo único que digo es que si yo doy un salto hacia adelante, hacia Madrid, desde la Secretaría de Estado para el Deporte, yo lo que hago es dar un salto para venir a quedarme, ese es mi compromiso con los madrileños, ese es mi compromiso con los electores y lo he dicho por activa, por pasiva y se ha impactado por peripelación. Hay que decir, señores, sabes que se nos acaba el tiempo y lo que voy a hacer es lo mismo que hice con Ángel Pérez y lo que haré mañana además con Alberto Ruiz Gallardón es dejarle a continuación 30 segundos cronometrados además para que usted mirando a cámara se dirija a sus electores y les deje el mensaje que usted crea conveniente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, yo lo único que en esta campaña electoral quiero decir es que hay otra manera de gestionar la ciudad, hay otro modelo de ciudad y yo simplemente les digo que cuando se levante por la mañana pues vean lo que les rodea y que valoren si lo que tienen a su alrededor se debe tanto a la labor del ayuntamiento y si el ayuntamiento se ha ocupado suficientemente de ello. Que sepan que tienen derecho a poder pasear por las calles con libertad, con seguridad con las calles limpias y que confíen en mí. Es lo único que puedo decir. Hasta ahí, señor Isabeski ya nos da tiempo puede mirar el cronómetro 29 segundos con 9 décimas se lo digo porque como a usted le gusta lo del deporte y el crono y esas cosas hasta usted vamos con 0,1 o con una décima me ha quitado usted Llega a casa Pues muchísimas gracias señor Isabeski por haber estado con nosotros que tenga usted mucha suerte que es lo que les deseamos a todos los candidatos que van pasando por esta mesa